Corazones por México Corazones por México entregó en la comunidad de Huellapan, municipio de Tetela del Volcán, en el estado de Morelos, la tercera casa terminada, de 10 que se han comenzado a construir para los damnificados del sismo del 19 de septiembre, y lo hicieron con una bella celebración, días antes de la navidad. Nos invitamos a todos los niños de la comunidad a disfrutar de un momento agradable en algunos inflables, juegos mecánicos, hicimos una repetición de mil juguetes, traer un poquito de alegría y felicidad a los niños que sufrieron un shock emocional fuerte después del sismo del 19 de septiembre, y adicionalmente de la parte social, lo que decidimos también hacer el día de hoy, es un día importante también en la parte de la reconstrucción, que es el otro pilar importante de Corazones por México, en temas de la reconstrucción, pusimos la primer piedra de la fábrica de blocks, pusimos la primer piedra de nuestra casa número 10, es un número simbólico, para nosotros llegar a 10 casas antes de que termine el año, 10 casas casi 3 meses después de ocurrido el sismo, y entregamos una de nuestras casas finales y terminadas a una beneficiaria. La iniciativa de apoyo no cobra un solo peso a los beneficiarios, gracias a sus generosos donadores. Es totalmente a fondo perdido, afortunadamente contamos con la generosidad de muchas personas, no solo mexicanos, nos han apoyado personas de muchos otros países también, donde han visto que lo que donan, se entrega de manera directa. No obstante, el proyecto a desarrollar, va más allá de la construcción de inmuebles, es un proyecto integral con tres pilares, el habitacional, el económico y el social. El Corazones por México busca la reconstrucción vital, habitacional, social y económica de la comunidad. Entonces, en el pilar habitacional, nuestro objetivo es lograr 100 casas, construir 100 viviendas, bajo un modelo que nosotros llamamos 3D, dignas, durables y disfrutables. El segundo pilar, en la parte económica, lo que busca es capacitar a la gente de la comunidad, en temas de la construcción, plomería, electricidad, para que tengan una fuente de sustento adicional, además de la parte del campo, que es la actividad primaria económica en esta comunidad, puedan tener un ingreso adicional. En este mismo pilar, en el pilar económico, construiremos una fábrica de blogs, que lo que estará buscando hacer es entregar los beneficios que genere a la comunidad, para ser el pilar social, que es lo que vivimos hoy. Es apoyo emocional, psicológico, social a las familias, a las comunidades, a los niños, a las personas de la tercera edad, que puede ir desde despensas, pasando por momentos de felicidad, como la feria que vivimos hoy, hasta, en caso de que se requiera, apoyo psicológico. A nombre de Corazones por México, de mucha gente que está detrás de nosotros, Leo, la otra Leo, Carla, César, Pablo, que somos el equipo que integramos Corazones por México, y de toda la gente detrás de nosotros, que nos apoya, porque sin ellos esto no sería posible. Le entregamos la llave de su casita, para que la cuide mucho, y la disfrute mucho, en compañía de sus hijos, nietos. Muchas, muchas felicidades. Que Dios me los bendiga. Igualmente. Que Dios les dé más vida y fuerza para... Felicidades. Seguir ayudando aquí, ¿eh? Exactamente. Les agradezco mucho, de veras, por el corazón, y les agradezco a Dios. Para Yo Incluyo, Jorge López.